...de la vida, sigue la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va a estar... ...es así yo casi, y te va a dejar... Entramos al segundo bloque de M20 y quiero contarte que Howard Johnson es la cadena que cuenta con más hoteles. Vayas donde vayas, siempre vas a encontrar un hotel Howard Johnson dispuesto a recibirte. Aprovecha, reserva ahora y disfruta las mejores promociones en cualquier punto del país y en todo el mundo. Gracias Howard. Tenés mensajitos por ahí, Marian, de la gente que te estuvo escribiendo todo el corte. No pararon un segundo. Qué momento, hay mucho que está relacionado obviamente con el tema Nisman y la política, cosa que acá lo hemos tocado en su momento. Tratamos de distendernos un poquitito, de relajarnos, hay mucha más información, por eso lo vamos a dejar para otro momento. Mirá que en la segunda edición del noticiero de acá del canal, en un ratito nada más, a partir de las 11, tenés todas las imágenes que en este momento nuestros compañeros están en, por ejemplo, la Quinta Presidencial Olivo, donde hay mucha gente que se autoconvocó por el tema de Nisman. Tenemos aquí algunos mensajitos por Facebook de Mónica Rodríguez que dice, quiero participar de los sorteos, soy de Villadelina. También nos escribe Marta Cambiazo que dice, hola, ¿qué tal? Los miro todos los días, me informo de alguna novedad del municipio de mi zona que es San Martín. Son súper simpáticos y muy copados. Les mando muchos besos. Bueno, muchas gracias Marta. 38 minutos pasados a las 21, estamos en vivo, como siempre, video presentación. ¿Qué tenemos Marilina? Y en el día de hoy, la seguridad informática del 2015 y por qué no esta guerra antivirus que tenemos que combatir casi a diario. Para esto preparamos un informe, míralo, ya lo debatimos. Muchas veces nos encontramos que la computadora nos juega una mala pasada. El mouse, el teclado no responden a las órdenes que les damos y hasta la pantalla puede quedar en negro. Todo a causa de algún virus informático. Actualmente contamos con celulares y tablets. ¿Podemos tener los mismos problemas con estos aparatos? ¿Los podemos proteger? Maximiliano Espallino, especialista en tecnología, nos cuenta cómo prevenir estas problemáticas. Bienvenido, Maxi Espallino, aquí a los pisos de M20. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, todo en orden. ¿Cómo es esto? A ver, contanos un poquitito. Llegó el 2015 y les traje preparada una columna para lo que es, digamos, todas las novedades tecnológicas. Básicamente lo que es hoy en seguridad informática. Todos somos usuarios de una tablet, un celular o la PC. Digamos, estamos en riesgo porque generalmente siempre compramos por internet, hacemos compras online, ponemos tarjetas de crédito. Y está bueno por lo menos saber que tener un antivirus ahí instalado no está de más. Hoy por hoy hay muchos hackers o programas piratas que están diseñados, digamos, lo que comúnmente se llama virus. Es un programa diseñado para hacer daño o para robar información. Básicamente, ¿cómo, digamos, contrastamos esto con un antivirus? Claro, ¿cómo lo combatimos? Directamente, pues no queremos que nadie nos robe nada. Es nuestro, no queremos que las fotos, porque por ejemplo, de golpe, exactamente, uno tiene algo guardado como propio en la computadora, manda a cosas diferentes y de golpe que se te mete un virus. Si te saques fotos de vos tranquilamente ahí en alguna fiesta o por el filón, me parece que... Te las chupan y después aparecen en cualquier otro lado. No, no, ¿qué me decís? ¿Hicieron en las publicas? ¿Para qué son? Es lo que pasa muchas veces, que está bueno contarlo, que cuando uno quiere bajarse un antivirus, hasta sospechamos del antivirus que bajamos, para ver si eso también no es un virus que nos va a complicar la... Exactamente. Por eso les traje un ranking de los antivirus más utilizados hoy por hoy, actualizados en la lista 2015 para ustedes. Básicamente, ¿qué es un antivirus? Es un programa que contrarrestra el otro virus, ¿sí? Lo borra o directamente impide que se instale en nuestra computadora. Ajá. Sí. Vamos a hablar un poquito de lo que es AVG Free, ¿sí? Es AVG Free, lo podemos buscar en la página directamente, es AVG.com. ¿Es gratuito eso? Es gratuito, totalmente gratuito. Tenemos una versión, que es una versión un poco más full, que nos protege en Internet, que esa versión es paga. Pero la básica, la que nos sirve, digamos, que nos protege, es gratis. Es gratis, lo tenemos disponible para Android, Windows Phone, muy importante por ahí, por los smartphones. Es muy fácil de usar, de instalar, no presenta problemas, se actualiza cada rato. Con eso podemos estar muy seguros, si es ligero y rápido, ya sea para tablet o para smartphone. Siempre que un antivirus, disculpe María, siempre que un antivirus te pida actualización, ¿se la damos así? Siempre. Porque sí, siempre le ponemos ok. Siempre. La base de datos tiene que estar siempre actualizada, eso es muy importante. Un antivirus, por más bueno que sea o por más caro que lo hayamos pagado, si no está actualizado, es obsoleto. Porque los virus están constantemente actualizándose y uno por ahí está descargando cosas, uno navega mucho en Internet, hoy por hoy con las redes 2.0 y todo lo que hay hoy. Y la verdad es que estamos indefensos. La verdad es que en el top 10 tenemos el AVG Free, que es uno de los mejores para celulares y para PC. ¿Table también? Tablet también, ya sea que corra Android o Windows 8, en caso de las tablets más actualizadas. Segundo puesto de podio tenemos el Avas, con B corta. También es un antivirus gratuito, tiene una versión paga, que es la versión residente de Internet, que nos protege mientras estamos. Pero lo que es la versión gratuita, que es bastante completa, la verdad es que es una de las mejores. Te iba a preguntar algo, que es, a ver, muchas veces nos pasa también, casi todos estábamos acostumbrados a bajar antivirus cuando teníamos la famosa PC. Ya con las tablets es medio raro y no conozco a nadie, realmente que se baja antivirus en el teléfono. Yo no lo tengo por eso. No por eso, yo tampoco. Exactamente. Es muy importante bajar. Y le voy a preguntar algo, que el tema de cuánto pesa, cuánto te ocupa de la capacidad que tiene el teléfono, de la memoria. Porque muchas veces, che, no me voy a bajar esto porque realmente después no puedo guardar nada. Bien, básicamente hoy hay un antivirus, para lo que es celulares, es otra versión del antivirus de PC rebajada. ¿Sí? Básicamente estamos hablando de a partir de 10 megas, que no es nada. Que no es nada, 10 megas. ¿Cuánto puede tener un celular? Un celular de hoy tiene 4 gigas. Son, digamos, es bastante fácil para estarlo. 4 gigas, a ver, 1 giga es 1000 megas. 1000 megas. 1024 en realidad. Y nos ocupa 10 megas solamente el antivirus. Estalado, depende que antivirus también. ¿Y cuál recomiendas para los teléfonos? El primero, el AVG Free. AVG Free y AvaS. Bien, lo es el otro uno. Ahora, para hablar un poco de PC, lo que es gratis para PC hoy por hoy, tenemos el Microsoft Security Essentials. Microsoft Security Essentials, con doble S. Es el de Bill Gates, ¿viste? El de Bill Gates, exactamente. Lo tenemos ahí en la página de Microsoft para descargar gratuitamente para Windows 7. En Windows 8, si somos usuarios de tablet, con Windows 8 o PC, notebook, lo tenemos a través del panel de control que está como Windows Defender. Ya bien instalado. Es bastante bueno y gratuito, digamos. Pero hay que tenerlo actualizado, eso es muy importante, ¿sí? ¿Cuánto es la vida útil de un teléfono si no le ponemos antivirus? Eso depende del uso que vos le des en internet. Hoy por hoy, la mayoría de la gente tiene o alguna página de compras online o manda la tarjeta de crédito para comprar algo o compra a través de algún supermercado y siempre está poniendo algún número o un dato personal. Sí. Hoy por hoy, hay aplicaciones que uno no sabe bien de dónde viene y las instala y por ahí es una brújula. Claro. Nosotros vemos la brújula, está todo bien, pero por ahí está corriendo otra cosa y mandando lo que nosotros tipeamos a otro lado. A ver, lo que decís, cuando yo me bajo un app en el celular, ¿puede tener un virus ese app? Sí. Aunque sea de un lugar reconocido y qué sé yo. De un lugar reconocido es mucho más difícil. Sí. Generalmente son fabricantes o desarrolladores no tan conocidos. Generalmente nosotros en el mercado de aplicaciones tenemos unas estrellitas, un ranking. Mientras más ranking tiene, es la votación que le dieron los usuarios. Ahí es mucho más seguro descargar esa aplicación. Pero a veces nosotros nos metemos a surfear un poco por la red y encontramos cosas medio, digamos, que tienen una o dos estrellitas, no fueron muy usadas o muy rankeadas. Y la verdad es que no sabe bien uno de dónde viene. Y la seguridad informática... ¿Cuándo nos damos cuenta nosotros en nuestro celular que está contaminado, que tenemos un virus? Me enfermió. Bien. Suele pasar lo que es tablet y PC, que la computadora anda lenta o no responde, uno hace clic o va a tal lado y tarda. O directamente a veces no va. Es que a veces uno se pone ansioso y quiere que baje todo rápido, rápido, rápido y dice, tengo un virus, tengo un virus. Exacto. Ok, pero no lo tengo quizás. Por ahí no lo tenés. Hasta que no le hagas el escaneo, no tenemos que hacer un virus. Lo que pasa es que acá la conexión, viste, que está mal, este 4G, 3G. ¿Qué tenemos aquí en el posto? ¿Temos 3G, 4G, 4G? ¿Qué tenemos? Pero la realidad es que podemos tener un virus es normal hoy, que muchos teléfonos puedan tener virus, aunque no nos demos cuenta. Hoy por hoy, por lo menos, digamos, precavido, por lo menos asumir la idea de que nos pueden traer un virus y de alguna manera hay que estar protegidos. Como conclusión, chicos, yo les recomiendo el Abbas, sí, lo pueden descargar gratuitamente a través de la página. Y abgfree, con B corta, totalmente gratuitos. Abbas, abbas.com, abbas.com y abgfree.com. Hoy me lo va. Increíble. Muchísimas gracias, Maxi. Bienvenido. 45 minutos pasaron de las 21 a 22 grados, traen la térmica en estos momentos, nos vamos al último corte y cuando venimos ya mucho más relajados.